Bien, continuamos en Hablemos. Bueno, seguimos charlando. Estuvimos ahí, ¿no? En el centro poblado Pintadito y fuimos a conversar con el profesor Nelson Borges, que ya ha sido visitante de esta casa, de este programa de Artigas Televisión Canal 3 de Hablemos. Él estuvo haciendo lanzamiento el año anterior con Mitos del Barrio Cerro 1. Ahora ya están escribiendo pronto, listo, y ya está pronto. El Mitos del Barrio Cerro 2. Así que se viene la segunda parte de este libro, donde los actores y los participantes son del centro poblado Pintadito, estudiantes del liceo Pintadito, y estuvimos conversando con ellos. Estuvimos ahí con algunos de los chicos y con el profe Nelson Borges, que nos estuvo comentando de algunos spoilers, ¿no? De lo que viene ahí con Mitos del Barrio Cerro 2, que se lanza ahora en los primeros días de julio. Aquí estamos. Bueno, Nelson Borges, un placer nuevamente encontrarme contigo. Esta vez para que nos cuentes la segunda parte de Mitos en el Barrio Cerro. Segunda parte, segunda parte que estuve dando mucho trabajo, ¿no? Llevo mucho más tiempo de escritura que la primera parte, porque creció muchísimo más. Desde que se publicó en la biblioteca Ceibal, se expandió, el universo creció. Y bueno, ahora tratamos de traer esa experiencia, traer ese libro y ambientarlo en nuestra ciudad, en Artigas, ¿no? Qué lindo poder contar con el trabajo nuevamente con los chiquilines, ¿no? Que siempre hacen parte de todo esto. Sí, bueno, Kevin, Carlos, Mabel, son parte del cast que como era que nos están ayudando, porque además del libro tenemos la parte audiovisual, que son los trailers, y además de los personajes que están inspirados en ellos. Contanos un poco de toda la actividad, todo lo que refiere al libro, bueno, todo lo que vas a rescatar en esta segunda parte. Sí. Al parecer, este libro, cuando me inicia, parece ser independiente, porque está transcurriendo en una misma línea temporal que la anterior, pero los personajes son todos artigenses. La experiencia, la idea era que lo hicieran muchachos de Artigas. Y como era ahí, bueno, ellos también son... dio la casualidad que son mis alumnos y les interesa lo audiovisual, actuar. Y me han estado ayudando, han estado participando en casi todos los trailers. Qué lindo que puedas contar con el trabajo de los chicos y contame o presentame a los chicos qué hace cada uno y en qué parte están en el libro. Sí, bueno, él, por ejemplo, viene a interpretar a un personaje que se llama Ulises, del primer libro. Él tiene un personaje nuevo que se llama Teo, como era que es justamente de acá del barrio, digamos. Y ella es una semillosa que se llama Calíope, que viene también a tomar las riendas de la formación del grupo de héroes en este libro. Me presentaste el nombre artístico, ¿no? Contame el nombre, o que se presenten cada uno de ellos con su nombre y apellido, porque también vamos a compartir con ellos, ¿no? Yo me llamo Kevin Suárez y está, de tercer año. Kevin, contanos, ¿te gusta toda esta actividad, toda esta dinámica? La verdad que sí, porque es algo como que me saca, porque a veces yo soy muy centrado en mis materias y no puedo concentrarme en sí y está, y me deja liberarme un poco y está, estar fuera de los... Contame, ¿vos ya venís del año pasado porque ya has trabajado con el profe? Sí, sí, la verdad que es algo muy bien movido de parte del profe. ¿Tu nombre cómo es? Carlos Da Costa. Carlos, contame, ¿qué sentiste con este aprendizaje con el profe para integrar y participar en el libro? Para mí igual fue algo nuevo, porque el año pasado el profe me había pedido también, pero yo no quería, no, no me gustaba mucho ni nada, pero después este año probé y eso y está, me gustó bastante. Así que estás contento, feliz y aprendiendo. Sí, sí, tranqui nomás, y es que, esa, ¿no? Y actuando, ¿no? Y actuando, sí, me pone nervioso y va a tocar. ¿Ya han actuado para los gurises en el liceo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo estuvo eso? Bien, ahora estamos haciendo también una película y eso con el profesor. ¿Tu nombre? Me llamo Mabel Hernández. ¿Mabel? Hernández. Hernández. Bueno, Mabel, contanos un poco cómo te sentiste todo esto. La verdad, bien, al principio, o sea, cuando salió el libro, nosotros, si bien había escrito como una historia que fue integrada en el primer libro, como que no me había entusiasmado a leerlo y con tanta insistencia que me dijeron que estaba bueno, que estaba bueno, lo leí y la verdad fue que me encantó la temática, como que uno se imaginaba a los personajes, las escenas que pasaban, fue demasiado épico. Y realmente aprender con el profe, estar con el profe practicando, aprendiendo y mostrándole el trabajo a los gurises, ¿cómo te sentís? La verdad, bien, siento que hay uno como que da un ejemplo para incentivar a los demás alumnos como que aparecer en cámaras a que pierdan el miedo a hablar frente al público o a actuar, por ejemplo. Profe, siempre te ha tocado trabajar o encontrar nuevos talentos, nuevos gurises que de alguna manera pongan su granito de arena y aporten también con un valor agregado en todo lo que venís compartiendo ahí en el liceo. No, por supuesto. Es una experiencia sumamente enriquecedora, no solamente el talento de ellos, porque la idea es que brillen ellos, sino que también que no hay que buscarlo mucho, es lo que me llama la atención. En esta ciudad rebosa de talento en todos los aspectos artísticos, tanto en lo audiovisual, como en la escritura, como en la música. No hay que buscarlo mucho, esta ciudad rebosa, hay talento por todos lados. Lo único que hay que a veces hacer es mostrarle que se puede, que todo se puede, es solamente a veces querer tener la voluntad. Con todo este nuevo proceso que venís transitando, en esta gran transformación que viene transitando también el liceo Pitadito, realmente te sentís cómodo trabajando y encontrando nuevos talentos acá, justamente en el barrio, que desde que llegaste por primera vez te abrió las puertas y lograste trabajar y desarrollarte. Exacto, es mi casa, es mi casa. Tanto el director como todos mis compañeros me han hecho sentir en mi casa, los estudiantes me hacen sentir en mi casa todos los días, o sea, disfruto cuando vengo a trabajar, por lo tanto no es una carga, que es algo que una persona que tiene muchas bendiciones tiene que agradecer. Cuando uno disfruta en el lugar que está trabajando, es que como que no estuviera trabajando. Y la verdad que sí, además de me siento muy orgulloso de cómo ha crecido el liceo, lo que es hoy en día y lo que es toda la gente que lo integra. Qué lindo que puedas contar y fortalecer y contarnos acerca de lo que vendrá después, ¿no? Ahora es en julio el lanzamiento, es preparativo todo lo que va a pasar en julio, pero también seguramente viene algo en el tintero para adelante. Claro, bueno, es el cierre de, bueno, la segunda parte como dicen siempre son más difíciles que la primera y eso es verdad. La Mitos 2 dio muchísimo trabajo, muchísimo trabajo porque ya habían personajes y un universo instalado. La idea es cerrarlo el año que viene con Mitos 3 y hacer un evento aún más grande. La idea también es que se estrene, se lance en julio, antes de las vacaciones, se podamos hacer el lanzamiento del libro. Y, o sea, seguir por ese camino para poder cerrar la trilogía. Bueno, ahí está, ¿no? Hoy estuvimos completos, sí, completos con muchísimo material aquí en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3 y que ahora nos queda esperar también, por supuesto, lo que ustedes tienen para compartir con nosotros, ¿no? Pueden hacer su solicitud para que nosotros vayamos a diferentes actividades que se vienen realizando dentro de nuestro departamento, dentro de nuestra ciudad, aquí en Artigas o en Cuerahí. Bueno, queremos mandar un saludo principalmente a la gente de Cuerahí que está disfrutando del programa y de la programación de Artigas Televisión Canal 3 a través del digital y del analógico. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que miran el canal, que miran el programa, que miran los informativos, así que muchísimas gracias desde ya. Señoras y señores, nosotros estuvimos compartiendo con ustedes un material espectacular de la Asociación Down de Artigas, también de la Carpintería Solidaria que está en el Centro Poblado Pintadito, y con el profesor Nelson Borges estuvimos compartiendo el material de su segundo libro, Mitos del Barrio Cerro, parte 2, ya se viene por ahí y dejó en evidencia que la parte 3 se vendrá también, una trilogía. Bueno, vamos a ver qué sucederá para el año próximo, es paso a paso, año a año, aquí en Artigas Televisión Canal 3. Señoras y señores, recuerden que nosotros venimos compartiendo con ustedes, junto a nuestros presentadores, avisadores, compartiendo. Queríamos dejarle también a todos aquellos que están buscando un colegio para sus hijos, para el próximo año o para este año, que Colegio y Liceo Tacuabé tiene desde el kinder, desde el colegio y desde el liceo, una educación integral para todos nuestros chicos, desde el kinder, desde los más chiquitos, desde maternal, desde los chiquitos, ahí ya está en el lugar que está en calle Lecuer, pasando General Flores, ahí está el kinder del colegio Tacuabé, también tenemos el colegio que está en Garzón, entre Garibaldi y General Flores, ahí está el colegio de primero, por supuesto, a sexto año y el liceo Tacuabé completo, con bachillerato también completo, hasta sexto año, primero a sexto año, el liceo Tacuabé en calle Valdomir, esperándolos, por supuesto, para la educación integral de nuestros chicos. Así que bueno, espectacular. A todos, gracias por estar junto a nosotros siempre. Recuerden que siempre estaremos aquí en Hablemos, compartiendo con ustedes diferentes programas, diferentes realidades, conociendo a todos aquellos que hacen posible un montón de cosas para nuestra ciudad, para nuestro departamento, para nuestro Artigas, como el programa de hoy, realmente la Carpintería Solidaria funcionando y trabajando en pro de los alumnos, eso es fundamental. El próximo miércoles vamos a estar con novedades también en la pantalla del 3 para compartir con ustedes aquí un nuevo encuentro, un nuevo Hablemos, porque Hablemos también es para todos, así que bien, viene muy bien, ¿no? Hablemos es para todos, por supuesto que es para todos. Agradecerlos a todos, muchas gracias, hasta el próximo encuentro, acá en la pantalla del 3. Chau, chau. 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 Chau.